A raíz de la controversia entre el Papa y el Rey Enrique VIII, en el siglo XVI, se generó una persecución religiosa en tierras inglesas. A los católicos que murieron en Inglaterra en defensa de su fe y de la primacía del Papa, se les llamó mártires de Inglaterra y Gales. Estas persecuciones, con frecuencia, se resolvieron mediante la tortura y el asesinato de los fieles católicos. Entre estos está Anna Lyon. Anna era hija de William Aham, caballero de buena posición económica y un ardiente calvinista. Cuando ella y su hermano manifestaron su intención de convertirse en católicos, ambos fueron repudiados y desheredados por su padre. Anna contrajo matrimonio con Roger Lyon, converso como ella, pero poco después de su casamiento, fue detenido por asistir a misa. La señora Lyon se dedicó a esconder sacerdotes y a realizar reuniones para los católicos. En el día de la purificación, en 1601, el padre Francis Page, sacerdote jesuita, estaba a punto de celebrar misa en dicho edificio, cuando entraron cazadores de sacerdotes. El padre Page inmediatamente se quitó la vestimenta religiosa y se mezcló con los demás, pero bastó que detectaran la presencia de un altar preparado para la ceremonia para arrestar a la señora Lyon. Fue enjuiciada en Old Bailey y acusada por dar albergue a un sacerdote, aun cuando esto no podía aprobarse. El día 27 de febrero de 1601 fue llevada a la horca y valientemente, proclamando su fe, alcanzó el martirio por el que había rogado. En 1970, Anna Lyon fue canonizada por el papa Pablo VI, junto con los 40 mártires de Inglaterra y Gales. Suscríbete a mi canal, compártelo y evangeliza conmigo.